¿Qué tal amigos? Bienvenidos a vuestro programa Hoy una gran noticia para todos aquellos amantes de la aviación Aquí, como estáis observando y comprobando vais a ver muy pronto a través de ese arte y ese dominio de nuestro gran modelista y amigo Carlos Costa la elaboración de una gran pieza un F-102A marca Meng a escala 1.72 Vais a presenciar un extraordinario trabajo de aerografía y también algo que es bastante inusual el envejecimiento de lo que son las piezas y el material aeronáutico avión ¿Qué os podría decir ahora a vosotras? Y a vosotros queridos amigos y amigas Pues que os abrochéis bien los cinturones porque este capítulo os aseguro que va a ser supersónico como siempre vuestro amigo y a vosotros queridos amigos y amigas 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 autocónico y amigas ¡Gracias! y amigas y amigas aquí tenemos el avión de men el 102 a el x había otra versión que era el xx es un avión que se fabricó desde los años 50 hasta hasta finales de los 60 y estuvo en varios conflictos sobre todo en vietnam la maqueta de men trae sus ilustraciones a color con las instrucciones muy bien definidas y trae tres versiones la que vamos a hacer es la de vietnam que nos parece un poco más exótica ya al final de la carrera de este avión y cuando ya pasó a vendedores de compradores de segunda mano como turquía grecia etcétera pues aquí tenemos las piezas con un buen detalle los misiles con dos versiones de misiles de armamento los falcón los pies es muy bueno lleva su asiento de eyección muy detallado una hoja de calcas enorme para todas las versiones y con todos sus stencils e indicaciones tenemos ya imprimadas las piezas del interior de la cabina y las del interior del motor etcétera el asiento las palancas y todo y ahora pasaremos a pintarlo en un gris en un gris aviación dice las instrucciones un gris de interior de los 60 todos puedes pensar con los falsos miles a la altura por otro lado o además de los Vamos ahora a dar color a las piezas metalizadas, el tren de aterrizaje, el interior del motor, etcétera. Para ello vamos a usar el set básico para aerógrafo de Vallejo, que además trae un aerógrafo, tenemos colores metalizados, las guías, un aerógrafo y colores básicos y además trae un limpiador de aerógrafo. Ahora vamos a aplicar un toque de Arctic Blue de los Vallejos metalizados para dar un aspecto requemado a las piezas. del motor, un aspecto de uso, etcétera. Los Vallejos metalizados que son los heavy de Vallejo. Es que es muy sutil. Ahora vamos a dar unos lavados, concretamente el marrón, para los detalles de las ranuras del motor. Vamos a ver. 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 Sincronización Andrea Oroz A tan solo 15 minutos de Bilbao se encuentra ubicado Hobbys Guinea, un comercio dedicado desde hace décadas al mundo del modelismo y la miniatura. En nuestro establecimiento disponemos de una gran variedad de productos, maquetas de plástico, modelismo naval, soldados de plomo, planos, libros técnicos, pinceles, pinturas, peanas, material para escenografía y radiocontrol. Todo lo tienes a tu alcance en nuestra página web. Más de 15.000 referencias de marcas nacionales y de importación te aguardan. Servicio rápido del BIOS a toda España y Portugal. Hobbys Guinea, la tienda que te gustaría tener cerca de casa. Ahora vamos a pintar los elementos a pincel, como las ruedas, las piezas de la cabina, el asiento, etc. Para ello utilizaremos la gama normal de Vallejo, la Model Color. Y para los neumáticos usaremos German Grey o gris alemán, el negro y para el reposacabezas el rojo. Ahora vamos a colocar la calca de los relojes del panel de mandos. Entonces cortamos la calca, la sumergimos en agua unos 30 segundos, en agua tibia. Cuando vemos que ya se mueve, la empujamos con un pincel. Y retiramos el exceso de agua. Pues aquí tenemos ahora los barnices en aerosol de Vallejo. Tenemos el brillante para las piezas del tren de aterrizaje y el satinado, que vamos a barnizar los neumáticos y la pieza del infrarrojo de fuera. Los tipos quedan muy guays, ¿eh? Tenemos aquí la cabina sin el asiento. Y le hemos pegado la pieza de los pozos, que ya la hemos terminado. Y vamos a pegarla en su sitio definitivo. Ahora vamos a poner un contrapeso para que el avión no se levante de la parte de atrás. Entonces ponemos un poco de adhesivo. Y colocamos la tuerca cerca de la zona de las ruedas para que haga de contrapeso. Muchos nos hemos preguntado al acerca de la zona 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 de la zona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? En el mismo paseo lunar en el Apolo 17, veis al comandante Eugene Cernan y al piloto del módulo lunar Harrison Smith, que están trabajando en la superficie lunar, trabajando duro, además, porque sus jornadas de trabajo podían ser de ocho horas diarias en la superficie lunar. Está descubriendo un trozo de la luna en que el suelo era naranja. Y entonces esto está construido a partir de pasta de moldeo, que es doméstica, que se puede muy bien manipular y se puede cocer en el horno de casa. Y a partir de esta pasta se hacen los originales. Aquí tendríamos, por ejemplo, un prototipo de Leonov, que es el primer cosmonauta que fue flotando en el espacio a través de un cordón umbilical en el año 65, que es otro de los proyectos que yo tengo aquí en esta empresa. Y luego aquí tenemos a Ed White también, que está sin terminar todavía, pero es el primer astronauta norteamericano que flotó en el Gemini. Entonces, a través de esa masilla, pues he construido unos prototipos que podéis ver aquí. Esto también está por internet, también lo podemos ver en internet, en esta casa New Work, que es la que lo comercializa. O, por ejemplo, el astronauta Leonov, a escala 1,48, cuando flotó en el espacio, en la nave Vostok-Doc, que es Vostok-Doc, que fue la primera nave que un astronauta salió al espacio. Entonces necesitaban hacer también una figurita a escala 1,48 y contaron conmigo para hacer el primer modelo. Aquí tenéis también a Yuri Gagarin, que eso fue otro proyecto que realmente no se ha acabado de terminar, que ese es el máster original pintado. Pues tuve oportunidad de conocer a varios astronautas, entre ellos Neil Armstrong, que he conocido a astronautas de la serie Vostok, como Nicola Yev, que ha fallecido, a Pael Pobobis, también lo he conocido, de la serie Vostok, y astronautas con Swanker, del Apolo 9. También he tenido oportunidad de poder tener un briefing con López Alegría, para un proyecto de generar una maqueta a escala 1,10 del traje EMU, que es el traje que actualmente utilizan en la Estación Espacial Internacional. ¿Tenemos los bocetos aquí? Sí, aquí tenemos algunos bocetos de proyectos, por ejemplo, aquí tenéis, digamos, lo que es el plano de construcción típico de una maqueta, de las que nosotros estamos produciendo para Anywhere, pues son unos prototipos de dibujo. Aquí veis, pues, a la Santa León, sus fases de ensamblado. Son maquetas muy sencillas de montar. Principalmente la labor de... El que hace figuras sabe que el acabado de la figura es lo principal, ¿no? Aquí veis fotografías, pues, de los proyectos de diferentes tipos de astronauta para diferentes misiones a Apolo. Aquí veis, pues, lo de Yuri Gagarin, que al final no se ha resuelto, pero, vamos, nunca se pierde la esperanza. Y aquí veis maquetas que son construidas por mí en Scratch, para el Museo de la Ciencia, y tenéis el Vox Top 1, construido, pues, con múltiples objetos muy domésticos, pero que al final, todos en conjunto y bien pintados, os va a dar una sensación de una nada espacial. Aquí tenéis lo del Apolo 17, que le tengo especial cariño. Luego, aquí tenéis lo del EMU, donde José Luis Aluso hizo este trabajo estupendo, para que no resuelvese, que esperamos que algún día salga. Este es el Atlantis. Y es una maqueta que me costó mucho trabajo hacer y que a la gente le suele chocar por su aspecto. Y en realidad pasa un aspecto rugoso, parece como si lo hubiéramos forrado de espadadrapo. Y en realidad, uno cuando ve el transporte espacial, lo ve de lejos, pues, ve una superficie lisa, blanca, pero si uno se fija mucho, puede ver que está recubierto por multitud de objetos cerámicos que le protegen del calor en la reentrada, como las rosetas RSI, HRSI, que son las que veis aquí en esta estructura. Estas estructuras son todas formadas por pequeños ladrillos que llevan su pequeño rayita, que es el raso de serie, donde va como un mosaico. Por ejemplo, otro proyecto que tenemos, que todavía no se ha llegado a cabo, es el que os traigo. Este, como veis, es un máster, es una prueba de, digamos, la barcaza de rescate del Apolo 11, donde se ven los tres astronautas de la misión Apolo 11, más un marino de auxilio, que les están llevando para subiros en el helicóptero, para la maqueta que hay de Airfix, del Sikorsi, de rescate de la misión Apolo. Pero, bueno, es un proyecto que podemos dar de salida algún día. Aquí veis la parte de la colección que yo tengo de equipos de vuelo. El principio llama la atención ese traje naranja soviético que representa un traje que pasa de astronauta, aunque no es realmente astronauta, son de vuelos estratosféricos, son vuelos de alta altitud. Normalmente la gente ve a los del transvolvador espacial que se ponen esos trajes naranja cuando suben en el transvolvador, pero esos no son trajes realmente de astronauta, son trajes de piloto estratosférico, porque es lo que consiste en que esos trajes sirven para protegerse en el caso de eyección alta altitud, tanto en el retorno o a la subida. El traje puro de astronauta es el traje EVA, que se llama de Extra Vehicular Activity, que suelen ser blancos. Aquí lo que veis es un traje, bueno, no es completo, pero son las principales piezas de un equipamiento de vuelo de los años principios de los 60, finales de los 50, donde la famosa serie Century norteamericana de cazas, en lo que por el tema de la grafía, pues eran aviones preparados para la interceptación en todo tiempo, y entonces llevaban un equipamiento bastante resistente al frío, por las condiciones que podían volar, a la altitud que podían volar. Y este, concretamente, es de los que podían llevar el F-102 Dyer, o los que los podían llevar los F-101, Voodoo. En los asientos eyectables se acopló el paracaídas al asiento eyectable y el piloto no tenía que ir cargado con el equipamiento de paracaídas para subirse al avión. Como anécdota, fuera un poco de contexto, quizá, como ejemplo de Scratch, una vez se me propuso hacer una performance sobre un tema espacial y se me ocurrió hacer un blaster contra aliens. Entonces diseñé un arma, digamos, de plasma, para una mano no humana, digamos. Entonces, si os dais cuenta, parece un cachado bastante interesante, que lleva su luz y tal, y parece bastante asusta. Pero en realidad es una escoba. Es un palo de escoba en la que le hemos puesto un tanque externo de un transbordador espacial, un cohete sólido de un transbordador espacial, por aquí, muchas piezas de carros o de maquetas de aviones, un trozo de radio, un spray al revés, y multitud de... un trozo de un vídeo, de un aparato de vídeo antiguo, lucecitas, de colores, algún láser, y con este tipo de cosas quiero explicaros un poco, pues, realmente que, para hacer una película de ciencia ficción, con cualquier cachivache, nos podemos seguir apañando. ¡Gracias! Este es el primer cosmonauta que flotó en el espacio en el año 65, Alexis Leonov, al que tuve oportunidad de conocer e intercambiar algún tipo de cachivache. Yo también hago bastante tema de dibujo y tengo algunas obras por ahí que han ocurrido en algún libro, por ejemplo, en este caso, en Estados Unidos, y aquí, pues, veis en la portada una de mis obras, que se llama Selene, que han editado en este libro. Bueno, aquí tenéis una obra mía que se llama Watcher of the Skies, Vigilantes del Cielo, que está hecha con lápiz de varios niveles de dureza, y como veis, es simplemente la imaginación plasmada sobre el papel sobre unos supuestos Vigilantes de los Cielos, inspirada en una canción de un grupo Génesis, de los años 70. Algunas de mis obras y algunas de mis exposiciones, normalmente son formatos grandes, son formatos de más de un metro, aquí veis un cartel que hice en la liana, una exposición sobre mi arte, un mundo muy inspirado en el arte biomecánico de Giger, por supuesto, al que tuve oportunidad de conocerlo y me di cuenta de lo amable y lo gentil que es, aquí veis, pues, otros tipos de otras obras, son de un metro por, también del tema astronáutico, el tema fantástico, ¿Y en qué te inspiras a la hora de...? En realidad, en lo que os viene uno a la mente en ese momento, es un poco, esta colección la llamo yo horror vacui, aquí veis que está completamente lleno de objetos orgánicos y mecánicos, es que a mí me gusta ver un papel en blanco y no lo puedo soportar, lo tengo que rellenar, y lo tengo que rellenar al máximo. Aquí veis a la pareja de Kenaton y Nefertiti, creo que cómo se verían ellos en un grado de Amarna, uno se vería al otro con sus hijas, una representación que se me ha gustado mucho, el arte egipcio, eso es un retrato que le hice a Giger, chulísimo. Me has comentado que te inspira la música. Sí, sí, por ejemplo, los Watchers of the Sky, ese cuadro que habéis firmado, está inspirado en los Vigilantes del Cielo y en los disfraces que usaba Peter Grave en la época de los años 70, cuando formaba parte del grupo Génesis, se ponía una especie de alas de murciélago en la cabeza, como veis aquí, y me inspira mucho la música progresiva, música sonofónica o música electrónica, siempre he sido para mí, soy un poco de aquella época. El Space Rock. Sí, un poco el Space Rock, sí, sí, sí. Y al mundo de la aviación, pues hay algunos, estos dibujos no me han hecho por cargo, alguno que otro. Estos son agrafos, ves, son el típico dibujo de aerografo. Y esa es, cuando con Giger, cuando lo pude conocer aquí en Valencia, que fue para mí todo un placer. Leonardo da Vinci, para mí, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, para mí fue parte de mi inspiración, a nivel de todo, porque uno intenta abarcar, como puede, todas las cosas que te plantea el mundo, a nivel artístico, a nivel creativo. Y Leonardo, pues era un hombre tan inquieto en todo, que lo quiso hacer todo, y lo consiguió, claramente. Y a mí, en mi obra, hay muchas cosas que recuerdan al Renacimiento. Entonces, ¿esto es el Hall? 9000. 9000. Sí, el ordenador de 2001. Claro, sí, el que hablaba, no, el que hablaba, no, el que manipulaba. Y nos manipulaba bien manipulados, sí. No, 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 no. No, 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 ¿Este fósil es extraterrestre o extraterrestre? Ese es de la Sierra Calderona. ¿De la Sierra Calderona? Ah, pues es extraterrestre. El 23F. El 23F, yo estaba dibujando este dibujo. Mientras Tejero estaba dando un golpe de estado, tú estabas dibujando... Ese dibujo para la vista del mundo desconocido de András Fagel Kayser, un gran desaparecido, misteriosamente desaparecido, investigador ufológico y editor de La Herbida Mundo desconocido. Y ahora, cuando lo veáis, solitario, como un modelo a escala 1-1, dispuesto a ser observado, sabed que su nombre es Ignacio y que es un buen amigo. Tanto las bodegas como los pozos y las partes interiores de las compuertas van en verde interior. Entonces, depende de quién fabricaba el avión, era un tono más amarillento o más fluorescente, más verde fluorescente. Tenemos ahora la bodega de armas y los pozos del tren de aterrizaje ya los hemos completado, los hemos pintado y vamos a pegar la bodega y las dos partes de los bordes de las alas. Música Ahora vamos a pintar la pieza de la tobera, de la parte de atrás del quemador y el interior por si se viese un poco. Vamos a utilizar imprimación negra de Vallejo y luego pondremos colores metalizados. Música 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 Ahora vamos a pegar el motor, que ya le hemos puesto la corona y le hemos pegado la turbina. Metemos primero la corona y ajustamos de la muesca que tiene aquí. Ya está. Vamos a pegar ahora el pozo inferior, ya tenemos la zona de las alas, los dos flaps que venían sueltos y las puntas de las alas, que eran otra pieza. Música Arriba ya está. Música 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 Ahora vamos a pintar los misiles, que en este caso hemos elegido la versión C, que trae la D y la C y vamos a utilizar el rojo de Vallejo Ayr. Música Música Ahora con blanco, ocre, amarillo medio, amarillo arena y verde ruso, vamos a hacer las mezclas para el color de la panza del avión. Música Es un, en realidad es un blanco manchado, es un poco, pues un tono vainilla a lo mejor. Iremos de más claro, o sea, de más oscuro a más claro. Voy a agitarlo ya todo. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ahora vamos a aplicar el tono marrón del camuflaje típico de Vietnam de tres tonos, dos verdes y un marrón. A la mezcla de antes solo hemos añadido el madera de Vallejo Ayr. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a aplicar el camuflaje verde, el más claro de los dos. Vamos a usar el camuflaje claro verde. Ahora vamos a aplicar el verde oscuro para la zona del camuflaje mayor. Haremos el dibujo a mano alzada al igual que con el verde claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a colocar las calcas. Ya las hemos cortado y empezaremos colocando las más grandes. Ahora vamos a aplicar una protección para las calcas, utilizaremos barniz mate de Vallejo y el diluyente para hacer una fina capa y no perder detalle. Ahora vamos a proceder a poner las piezas por separado como el tren de aterrizaje, el aerofreno, etc. Entonces seguiremos las instrucciones, ya tenemos el avión barnizado y después aplicaremos los óleos. Gracias. 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 De peace. Ya tenemos la maqueta acabada y ahora lo que vamos a hacer es envejecerla aplicándole óleos. Pero tendremos mucho cuidado de no ponerle a los misiles, porque era un útil que se cambiaba en cada misión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y con este último paso ya tenemos la maqueta terminada. Gracias. 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 Gracias.